hola amigos los canarios hola amigos youtube que está como estáis pero que bien como siempre en este nuevo vídeo quiero enseñar un pequeño truquito consejos para salvar vaya para salvar así para salvar hoy que no lo paro que esté como los huevos como observarlos en fin empecemos lo veis por aquí la anterior puesta esto isabela isabel a clásico vaya y sabe los clásicos se comieron los huevos primero que hay que hacer identificar si es macho y hembra esto es muy fácil se coge te pone una rejilla y te espera que ponga por la mañana y ve si es macho hembra pero como está el macho o voy a enseñar los trucos que hago yo para que no se lo coman y que salgan pisado porque he visto yo que el macho pisa primero os voy a enseñar son son tres truquillos pero bueno lo voy a poner todo en uno mira echarle muchos huevos de ahí la canaria que ponga de esta que se pone ahí y pondrá el huevo y ya pasa que se lo siguen comiendo si se lo siguen comiendo tener es muy fácil la solución cogemos una rejilla separamos macho de la hembra que ya se ve del tino el macho cuál es que el cabezón ese el macho ahí y a escuchar esto atentamente cogemos a última hora de la tarde última hora de la tarde cuando se haga de noche y le ponemos la rejilla porque muy fácil porque a cinco vemos macho el macho y no hace comer a los huevos el macho no se comerán los huevos y y así evitamos que pasan nada más que recojamos nosotros nuestros huevos que lo que estoy haciendo yo record huevos me lo estoy llevando para llegar con los señores con nada más que lo quiten nada más que recoger huevos otra vez de amor macho libre vale de amor macho libre que sigue inseminando la para patatín patatán lo dejamos no hace falta ni incluso ponerle agua a la hembra ni nada porque porque si nosotros última hora de la tarde los paro están comiendo y está una mala rejilla separatoria que ponga el huevo y a primera hora de la mañana se la quitamos la para bebe como están tranquilamente si a primera hora si vamos a tardar más le ponemos un bebedero a la hembra y se acabó y comía y ya está y así se salvan todos los huevos mira por aquí que ésta es los huevecillos se van salvando ya llevo dos dos salvajes una comida que ya mismo habrá que charla espero que os guste el vídeo un vídeo corto y que tengáis buen fin de semana que estar tiempo loco loco ha llovido hace un rato un frío un calor el tiempo está loco está cambiando hasta luego y hasta pronto hasta luego y hasta el próximo vídeo está otro amigo los canarios hasta otro youtube un gran saludo